sobre la consulta popular. Ya hablé sobre la consulta popular, ya señalé que una de las cosas que me gustaría que se investigara es el origen de la deuda pública que creció entre Vicente Fox y Enrique Peña Nieto en sólo dos sexenios, los de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, de 1.7 a 11 billones de pesos, y de la cual mexicanas y mexicanos hemos venido pagando cantidades crecientes por los intereses de esta deuda que nosotros no generamos, que no sabemos a quién benefició y por qué la pidieron. Los primeros dos años del gobierno de la 4T, 2019-2020, se tuvieron que pagar 750 mil millones de pesos de intereses de la deuda externa, 750 mil millones de pesos. El presupuesto de un estado como Puebla, 80 mil millones al año, el mismo presupuesto del INE, 40 mil millones al año, palidecen con estos 750 mil millones que se fueron incrementando de 200 mil, 250 mil, 300 mil millones, 400 mil, 450 mil millones cada año. Esto nada más es por si alguien pensaba que no nos han afectado las decisiones tomadas por Peña Nieto o por Felipe Calderón. Más bien anuncié, se anunciaron en las redes sociales que hoy quiero tocar un tema, que también un tema del pasado que habría que investigar por cuestiones que tienen que ver con el presente. Y ese tema es de una palabrita que mexicanas y mexicanos vamos a tener que escuchar más seguido y analizar. Pegasus, el nombre de un software espía para teléfonos celulares.